Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo consultamos el cariñito para mamá, el bono que el presidente Luis Abinader de la República Dominicana está dando para las madres. Lo primero que tenemos que hacer rapidito es ir a Google, a Google, ustedes saben, y poner bonomadre.gov.do. Vamos a escribirlo. De esta manera, haz a enter y te va a aparecer todas estas entradas, pero le vas a dar a la primera, la que dice consultar bonomadres. Haz ahí. Entonces te va a aparecer esta página. Si lo haces desde un celular, de una vez en la pantalla te va a aparecer que introduzcas tu cédula. Si lo haces desde una computadora, pues esto es lo que te va a aparecer. En esta partecita acá dice digite tu cédula para verificar tu estatus. Yo me voy a inventar una cédula, una cédula inventada, pero tú vas a poner la tuya. Obviamente yo no sé madre. Entonces vamos a darle. Yo voy a poner una cédula cualquiera. Ojalá y salga premiada esa persona, pero vamos allá. En esta partecita acá marcamos la cédula. Y aquí vemos que el dueño de la cédula no aplica, pero tú puedes aplicar. Entonces esta persona no aplica y le dice hola, todavía no ha llegado el cariñito para ti, pero mientras llega te invitamos a participar desde nuestra jornada. Te voy a dejar el link para que entres directamente a esta página en la descripción y en el primer comentario para que no tengas que entrar a Google directamente. Así que ya tú sabes. Te invito a que compartas este video con las personas de tu casa, con tus amigos y familiares para que también se consulten. Y nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen notificaciones. Nos vemos.